Pasa el tiempo y la verdad Me pregunto si aún piensas en mí Yo te quiero confesar Ya mi vida no es la misma sin ti Todo es tan vacío Y en la noche tengo frío Y sigo soñando que aún estás aquí Cada noche pienso en todo Y entre lágrimas me rompo hasta dormir Extraño tus buenos días Y las cosas que decías Me duele tanto Que ya no volverás Ya nada es igual No siento nada Maldita soledad Maldita soledad No hay nadie como tú Que alivie mi dolor Solamente eres tú Y ya te he sido corazón Quisiera ser la luz de tu habitación Ni pude verte aunque no escuches mi canción Mi corazón ya no aguantará más dolor La soledad de tu adiós Ya me mató No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú